Estamos en comunicación, Juan, con una de las voces interpretativas de la zamba, un discípulo de La Negra Sosa. La voz de la zamba, en más noticias, el mono Villafañe. ¿Cómo le va, mono? Juan José Márquez y Laura Trejo los saludan para América Tucumán. Un abrazo enorme para el señor Márquez y para vos, Laura. Bueno, hermoso el programa y bueno, te agradezco, pero... Hemos querido hablar con un referente de la zamba, dicho por muchos, la gran mayoría, que afirma que nadie canta la zamba como el mono Villafañe. ¿Así lo sentís? Bueno, la verdad, sí, la verdad que yo aprendí todo de referentes, como el Osvaldo Manuel Costello, como el Chivo Valladares, como gente que vino de otros lados, en Atahualpa, Yupanqui. Bueno, yo más aprendí de Osvaldo Manuel Costello a conocer el cerro, del Chivo Valladares, a cantar las zambas y tiempos, porque la zamba tucumana es pura música. Claro. Entonces, quiero por ahí desmentirlo un poquito, ¿no? Porque la Negra Sosa no fue el referente mío para nada. Ah, mirá, está bueno eso, porque muchos... A ver, por ejemplo, en un artículo del diario La Nación dice el mono Villafañe, discípulo de la Negra Sosa. Bueno, está en Buenos Aires, muchas veces ponen cualquier cosa en Buenos Aires. Mono, ¿por qué...? No, yo aprendí el sentido de pertenencia. Claro. Que es lo más... Es lo que tienen que tener la mayoría de los chicos acá en Tucumán. Ahora que es más fácil las redes sociales, vos te podés comunicar y podés espiar, digamos, algunos artistas, ¿no? Tucumano, referente. Claro. Entonces, acá en Tucumán hay muchos chicos que les están cantando mucho a Tucumán. Muchos. Qué lindo. Raúl, ¿por qué mono Villafaña? A ver, yo sí sé, pero a que la gente lo sepa, tu papá fue una figura legendaria del fútbol. ¿Sí? Jugó en Juventud Unida, fue una figura legendaria allí en San Martín, una gloria de los santos. Mirá, ahí está mostrando la plaqueta. Ahí está. El legendario mono Villafaña. Sos hijos de un jugador de fútbol. Ahí está. Ahí está mostrando. Genial. Mi padre, mi padre fue... Él es como yo, digamos, yo seguí sus pasos. Nunca me quise ir de Tafi Viejo. Él fue un jaizquierdo en aquella época. Claro. 15 años en San Martín, 13 años capitán del seleccionado tucumano. Se hizo solo, así como yo. Pero los dos con el mismo sentido de pertenencia, de amar a Tafi Viejo. Hoy estoy viendo todas las cosas que se están haciendo en Tafi Viejo y eso es un orgullo para mí, ser, por ahí, mal lo digo, un embajador diciendo que visiten Tucumán a la gente y que visiten Tafi Viejo, por sobre todas las cosas. Ex-ferroviario. Hay que resaltar eso. Ex-ferroviario, electrónico. A ver, ¿de dónde te viene la beta musical? Tu papá jugaba al fútbol. Tu madre, ¿de dónde era? Mi papá también cantaba tango, ¿no? También cantaba tango, sí, sí, claro. Así que, bueno. ¿Y tu mamá? Mirá, la verdad que no sé de dónde vino, pero yo ya desde los cinco años ya golpeaba con las manos en la mesa, escuchaba uno de los más grandes grupos que para mí fueron los fronterizos. Y después me gustaron todos los grupos vocales. Y solistas, bueno, el maestro mayor, don Alfredo Ábalos, el Daniel Toro, Chito Ceballos, bueno, de aquella época extraordinaria. Hay que resaltar, Juan, que... Quiero que me digas algo de tu mamá. Tu mamá, ¿de dónde era, Raúl? Mi papá de acá, de Estafi Viejo. Nació acá en Estafi Viejo, fue ferroviario. ¿Tu mamá? Yo también, soy técnico electromecánico. Trabajado acá en los talleres hasta el 78, cuando vinieron los milicos, me dejaron. En el 83 volví, había obras en Tucumán. Claro. San Peña y Prebis. Bueno, hice un curso de tres meses y medio y fui conductor de automóvil de vía donde iban solo los jefes. Era un colectivito. Sí. Un poco más grande que una zorra. Un poco más grande que una zorra. No, la zorra es otra cosa. Claro. Mono, bueno, nosotros... Yo quiero que me contés de tu mamá, porque tenemos que hablar de tu mamá también. ¿De dónde es tu mamá? Bueno, mi mamá nació en Galpón, acá de Metana, ahí a 40 kilómetros, creo que hay. Sí, la tierra de San Francisco Solano. No me acuerdo. La tierra de San Francisco Solano. Claro. Bueno, Mono, decíamos hace ratito, hay pocos intérpretes que saben cantar la samba como lo hace el mono. Y también está detrás tuyo tu hija, Noralía, que le mandamos un beso desde el programa. Contame cómo hacés para llegar con la samba, con cada una de tus canciones. Bueno, yo siempre digo que hay dos cuestiones. Una de las cuestiones es que cuando vos vas a dar un recital, no tenés que ir a divertirle a la gente. Para eso tiene un circo, o ver un espectáculo de fútbol. Vos tenés que cantar lo que sentís. Tenés que mostrarle a la gente el paisaje, la belleza. Y por eso es que el chivo decía, la samba es para cantarla sin tiempo. La samba tucumana, porque es música, es un decir. Y con respecto a la mayoría de la gente, de los muchachos que buscan otra, la salida más fácil para hacerse famoso, entonces el chivito decía, mono, ¿sabés qué es lo que abunda? Y yo le decía, ¿qué chivito? La escasez. Claro. El silencio también, ¿no? Es una frase que me ha quedado de costilo. Se habla mucho. Claro. Él me enseñó a conocer los personajes de Tapiviejo, me enseñó a amar el cerro, Chichí. Entonces, por eso te digo, yo por ahí salgo, voy a Europa, con mi hija vamos a cantar, que para mí es extraordinaria la negra cantando. ¿Y qué mostramos nosotros? Los paisajes de Tucumán. Claro. La gente que viene de afuera a Tucumán va a una peña o va a un teatro y se presenta a algún tucumano y dicen, con esto quiero pedirle perdón, disculpas a todos los folcloristas que están alrededor de Tucumán, ¿no? Ellos dicen, y pasa por mi provincia, pero ¿qué tiene que ver el puente carretero con Tucumán? Tenemos los mejores cerros del mundo acá en Tucumán. Acá en Tapiviejo tenemos la velarde que es aquí en la punta, donde el agua que sale de ahí es la que tomamos nosotros. Entonces, ¿cómo no amar a Tapiviejo? Tenemos la fruta que te imaginés acá. Hoy en día me siento orgulloso porque hay mucha gente trabajando acá en Tapiviejo. Se ve el trabajo, el mercado, la avenida. Entonces, la hostería se está haciendo grande en este Tapiviejo. Entonces, ¿por qué no rendirle un homenaje a eso? Claro. Bueno, Mono, gracias por tu calidez, gracias por estar en esta jornada. No podíamos dejar de no llamar al Mono Villafaña y este viernes te vas a presentar La Voz de la Zamba. Vas a estar este viernes 8 de abril en Calle Era 50. Sí, ahí íbamos a cantar con el grupo vocal Tapiviejo. Ahí fue cuando me quise suicidar por primera vez. Ah, mirá. ¿Cómo es eso? Bueno, íbamos con el grupo vocal Tapiviejo y esa noche lo escucho al grupo vocal Tucumán, donde estaba Lechuga de Broco. Bueno. Era un quinteto y el coco quintero empezó a hacer con las dos monedas, cuatro moneditas con los dedos, así, y empezó a hacer un ritmo brasilero y yo me quería tirar y suicidarme ahí. Qué extraordinario escuchar esas voces. Bueno, grandes noches, hermosas noches. Ahí, ¿dónde voy a estar yo mañana? Bueno, el secreto mejor guardado del Mono Villafañe. Nos queda mucho para contar, para compartir. Te invitamos que vengas a visitarnos. Un viernes, que vengas con el bombo, que alegremos a la familia. No sabés los mensajes que están llegando, Mono, para saludarte. Bueno. Con el orgullo de todos los tucumanos. Le agradezco a los dos ahí. Hermoso programa, lo estuve viendo de temprano. Más, siempre veo, ¿no? Ah. Ahora hay que decirle a la abogada, por favor. Sí. Nosotros que somos previsionales, hemos trabajado 30 años y nos están alcanzando los que no han laburado nunca. Así es, así es. Bueno, un beso. Un abrazo a ustedes y feliz Día de la Zamba para todos los tucumanos. Así es, así es. Hay que armar nuestra cultura, nuestra tradición y nosotros también desde aquí, desde América, nos sumamos. El Mono Villafaño. Muchas gracias. En más noticias. Ahora sí.